La relación entre Colombia y Venezuela y la erradicación de cultivos ilícitos fueron algunos de los temas tratados en el debate de control político al que fue citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde aseguró que los campesinos son los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico. El narcotráfico está al centro de todas las violencias, hay que enfrentar con contundencia y con eficacia al narcotráfico, no enfrentar para las noticias, no enfrentar para la publicidad, enfrentar con realidad para desarticular a las organizaciones. En contra de permitir el sufragio a los hombres y mujeres de la fuerza pública, se manifestó el jefe de la cartera de defensa en el primer y único debate relacionado con esta iniciativa parlamentaria que se presentó y se hundió en la Comisión Primera del Senado. El ministro Velásquez aseguró durante la graduación de los cursos de altos estudios militares y el curso integral de defensa que es el momento de una reunificación para la construcción y consolidación de la paz total. El jefe de la cartera de defensa invitó a la sociedad colombiana a concentrar los esfuerzos para que el sentimiento de reconciliación sea el protagonista en la construcción de una patria justa, esto en el marco de la clausura a los Juegos Interescuelas 2022.